La Internet como algo libre, como algo suelto, como algo independiente, algo que pertenezca a todos. Y por supuesto el movimiento negro, no solo en Brasil, sino en las Américas en general, pero ahora también en Europa, donde se tiene un poco este resurgimiento de tendencias racistas y todo eso. Entonces es necesario que la gente de origen africana en todo el mundo tenga en las manos instrumentos apropiados para hacerse, para hablar, para hacerse escuchar, para plantear sus procesos, etcétera, etcétera, etcétera. No solo para ellos, sino para tantas, tantas, tantas minorías grupales y no colectivas que están en el mundo todo. Ahora recién se puede presenciar como los árabes, la gente de las calles árabes, utilizaban la Internet para sus propuestas nuevas, para sus reivindicaciones nuevas hacia la política, hacia el poder, hacia la cuestión económica, hacia la cuestión cultural, etcétera. Entonces la Internet es una herramienta universal, muy importante, y que tenemos que luchar para que se mantenga universal, para que se mantenga democrática, para que se mantenga popular. Muchas gracias. Gracias.